Están llegando las vacaciones de invierno a corrientes y las salas de cine están a pleno así que vamos a repasar cuáles son las películas que se integran a la cartelera esta semana. Cars 3 es la nueva película en la franquicia de Disney que vuelve a tener al Rayo McQueen en la pantalla grande en una aventura en la cual se va a enfrentar a autos ultra rápidos y para ello va a hacer alianzas con Cruz Ramírez, una técnica especialista en autos de carrera que va a ayudarle a demostrar que él sigue siendo el número uno. José María Listorte y Peter Alfonso protagonizan Cantantes en Guerra una película en la cual dos amigos que cuando jóvenes tenían un dúo musical se enfrentan ahora en la más desopilante y alocada competencia para alcanzar el éxito. Acordate de entrar todos los días a www.canal-e.com para enterarte de todo lo que pasa en tu provincia y también de las cosas nuevas que están llegando a nuestro canal. No solamente vas a poder encontrar noticias sino también novedades que tienen que ver con libros, con cocina, con salud y obviamente con la cartelera de cine que se está renovando semana a semana y más ahora que estamos en plenas vacaciones de invierno. La semana que viene más estrenos y los vamos a estar charlando aquí. Soy Adrián, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!